Legado educativo, la huella de nuestros profesores. José Botello Hernández, profesor ahora jubilado de la FES Acatlán, realizó estudios de maestría en ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante 42 años ha sido profesor de carrera en la FES Acatlán y dentro de sus inclinaciones profesionales destaca la afición por la tecnología aplicada a los medios de comunicación en sus diversas modalidades. Y pues ocupé diferentes puestos y actividades en la FES. Mi última actividad era como académico de tiempo completo, adscrito a la División de Humanidades y mi área de docencia en la que adquirí definitividad. Se llama hasta ahorita Desarrollo y Legislación de los Medios de Comunicación en México. Sin embargo, he desempeñado otras actividades y también he impartido otras asignaturas. Pues como profesor me parece que una de las grandes características que tenía el profesor es una persona comprometida con sus clases, con sus alumnos. Él vivía en Apisaco, entonces pues imagínense de la distancia que estamos hablando. No obstante, creo que durante 13 años, bueno 13 le quitamos la pandemia, 11. Durante 11 años creo que solamente una vez llegó tarde por cuestiones de la entrada de camiones aquí en la avenida Zaragoza y se reportó. Y cuando digo llegar tarde fue 25 minutos y realmente muy angustiado por no poder llegar. Pero estaba aquí muy puntual, ¿no? O sea, y estamos hablando de que venía de Apisaco, Tlaxcala. Pues a lo largo de toda su trayectoria, que fueron muchísimos años, él estuvo básicamente en el área de desarrollo de los medios y acoplándose a los diferentes planes de estudio, entonces, pero siempre en esta área. Pero yo creo que fue de manera importante porque él motivó mucho esta necesidad de ver el uso de la tecnología en las aulas, mucho antes de la pandemia, por ejemplo. Entonces él ya era, proponía este trabajo, digamos, a partir de la tecnología, establecer las estrategias docentes, didácticas, etcétera. Y yo creo que ese es el impacto que se puede ver, además de las investigaciones que hizo en colaboración con la doctora Virginia Medina a lo largo de muchos años también. Trabajamos de la mano siempre, sobre todo él me auxiliaba en materia legislativa, en materia de todas las leyes, porque yo siempre me hice bolas desde el siglo XIX, pero él me ponía muy al tanto de cómo tendría que ser esa concepción de las leyes en medios de comunicación. Participó conmigo muy estrechamente en la edición de libros, muy importante, ¿no? Incluso él era el editor. Hicimos este, hicimos este número dos, luego hicimos esta publicación también sobre los radios, la evolución de la tecnología. Luego también siguió este de Homo Audiens 3 y su participación en el grupo de investigación terminó con Homo Audiens 4. En estos últimos participó como articulista, como ensayista y directamente en este sí participó en la edición del libro. ¿Por qué entré? Pues por accidente. Realmente te voy a contar la anécdota. Yo era compañero de un profesor que era también el secretario de administración de aquel entonces, acababa de entrar, tenía cerca de un año, y nos hablábamos y frecuentábamos, y entonces él me dijo, ven, vamos a que conozcas mi nueva área de trabajo, vamos a comer. Fuimos a comer también con el secretario de estudios de aquel entonces, y después de comer me llevó a conocer las instalaciones de la FES. Sin yo decirles nada, solo había platicado de lo que yo hacía, me llevan con el jefe de la División de Humanidades, en ese entonces el doctor Ángel Saiz, y me dijo, pues, ¿qué asignatura quieres? Le dije, yo no quiero ninguna, yo no tengo pensado trabajar aquí, y entonces me dijo, no, pues me dijeron que tú ibas a impartir una asignatura, y entonces desde ese momento me dio la asignatura que en ese entonces se llamaba, creo que Régimen y Estructura de los Medios de Comunicación en México, y ahí empecé, así fue. Sí, bueno, me acuerdo que a nosotros nos dijo que iba a enseñarnos a hacer lo que es una página web, y efectivamente nos puso a hacer la página, nos enseñó cómo agregar lo que es la imagen, texto, incluso como hacer pequeñas columnas, en donde ya sea que subíamos proyectos o subíamos algún tema en especial. Eso es algo que lo caracterizaba mucho, y que su clase siempre, no tengo recuerdos exactamente, pero según yo siempre eran continuas, o sea, duraban las dos horas, no era como que les dejo salir antes, entonces eso es algo que me lo recuerdo mucho. Algo que también recordaba de él era que como que contaba chistes de repente, era gracioso, y también la manera incomodaba los temas, era muy innovador, entonces con él tuve un primer acercamiento a la tecnología, yo tenía una visión completamente diferente de la comunicación, y él me dio la materia de legislación de medios en segundo semestre. Otra cosa que recuerdo específica de sus clases es que, una, éramos de la tarde, entonces éramos muy pocos, y eso le daba como un sentido de pertenencia a la clase, porque aunque estábamos en diferentes lugares dispersos, él nos unía. Con él, y con lo que me llevo así mucho en el corazón, es la manera en cómo daba sus clases y también la importancia que le daba a las fuentes de información. Creo que es algo fundamental como para un comunicador, porque le das el peso del esfuerzo de la gente, entonces eso hasta la fecha lo estivo aplicando, y es como el recuerdo principal que tengo de él. Siempre tuvo una atención muy personal con sus alumnos, siempre fue empático con ellos, y nos invitaba a que nos interesara la clase. Yo me acuerdo que su actitud con nosotros era como de amor por dar clases, y realmente siempre tuvo esa pasión porque a nosotros nos interesara lo que él nos estaba enseñando. Algo que a todos nos acordamos es de su página de WordPress. Siempre, pues, cada clase teníamos que hacer una entrada de lo que veíamos en cada clase, y pues, a pesar de que a mí se me hacía complicado, de hecho, me sorprendía que el profesor tuviera esa facilidad para manejar WordPress, porque a todos, bueno, a mí personalmente se me hizo una página muy complicada de utilizar, y la verdad es que eso me ayudó a esconder mis habilidades en cuanto a, pues, sí, los sitios web y redes sociales. Para mí es una experiencia inmejorable el que yo haya tenido la verdadera suerte, algunos dicen dicha, yo digo mucha suerte, de incorporarme en forma inesperada a la docencia. Me hizo crecer como persona, me hizo aprender, me hizo formarme, quizá el que mejor aprendió y aprovechó eso fui yo. De pasada considero que alguna vez para un currículum me dijeron que hiciera cuentas de cuántas personas o alumnos había formado, y creo que rebasan los 9.000. Entonces, son muchas historias, son muchos recuerdos, mucho trato. Yo no tengo ningún mal recuerdo para nadie. Yo siempre estuve muy contento y participé con buenas ganas, con buena voluntad. Y, de hecho, me voy así, a gusto. Me voy porque yo quiero, me voy porque creo que mi ciclo terminó, pero a todos les tengo un grato recuerdo. Y espero que todos hayan aprendido algo, que yo haya servido en alguna mínima parte, espero haber servido de algo. Por su clase fue que disfruté más de esa parte de la carrera, y la verdad es que agradezco que haya sido mi profesor. Muchas gracias. Sí, pues que muchas gracias, profesor, porque de alguna forma esto, por ejemplo, la página web me ha servido a lo largo de la carrera, que la verdad siento que fue como un gran impulso, ya que cada vez que me acercaba a él siempre me decía en qué me podía apoyar, siempre que tenía dudas más que nada, siempre me decía, era amable, comprensivo, y creo que eso es algo importante en la carrera, porque no todos los profesores tienen como esa carisma o vaya esa empatía con los alumnos, ¿no? Gracias por ser profesional, por ser ético, por ser innovador, por atreverse a las cosas en el campo de la comunicación. Es un reto que yo ya estoy en octavo semestre y seguimos creando cosas, y que usted haya puesto una apuesta a la tecnología, dio apertura a la FESA Catlán, a posicionarse, a que sus alumnos siguieran aprendiendo, a que nuevas generaciones siguieran innovando, y a que su constancia en la reflexión que le dejó a muchos compañeros y compañeras, creo que es importante para la parte profesional y también para la parte ética y de compromiso. Hay como una persona de verdad muy, un gran amigo, muy sincero, muy leal, pero también muy claro en sus ideas, ¿no? Una persona amable, una persona con la que se puede platicar de muchísimos temas, y una persona también muy abierta a escuchar otras ideas. Maestro José Botello, pues usted sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro, y desde aquí le mando un gran abrazo. Lo extraño en estas visitas a la oficina, pero usted sabe que lo queremos, no solo yo, lo queremos muchísimo, y pues hasta pronto. Pero sobre todo, esa gran solidaridad y ese gran apoyo que tiene con sus amigos, yo lo viví, yo me considero su amiga, y yo lo he visitado en su casa, y hemos departido de manera muy estrecha, y pues espero que sigamos así. Entonces yo le tengo un especial afecto a mi querido Pepe, y pues lo voy a extrañar mucho. Sí, maestro, pues si estás viendo esto, haz ahora lo que siempre has hecho. Digo, yo sé que lo que te gusta a ti es disfrutar la vida, viajar, conocer, comer, ahora hacer ejercicio, escribir y demás, y pues ahorita que ya no das clases, nos dejas un buen legado, un buen recuerdo, te extrañamos en el sentido de que pues sabes que este, que pues eras una persona que en cuestiones, reitero, de tecnología apoyabas mucho lo que viniera, y que fuera en pro de la educación. Pero sí te deseo que ahora que estás jubilado, sigas disfrutando intensamente de la vida, de los paisajes, de los recorridos que sé que disfrutas mucho hacer en los viajes que te gusta hacer por México y en el extranjero. Sillas y felicidades. Gracias.